En Irapuato, tras pedir que las investigaciones sobre ese evento que también le dimos a conocer aquí cuando prácticamente a pocos minutos de que había ocurrido el robo de una cantidad de dinero importante que venía de las oficinas donde se cobra el predial en Irapuato, el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez pidió que se dé con el paradero del resto de los asaltantes que no han sido capturados. Dijo que con la creación de la unidad de asuntos internos habrá posibilidades de tener una mayor cercanía en el seguimiento a los policías municipales. Hay una persona detenida que no está vinculada directamente al asalto, sí, pero no al asesinato del policía que escoltaba a quien estaba recolectando este dinero. Dijo Ricardo Ortiz que espera que pronto se conozcan los demás cómplices, entre ellos el que disparó al policía. Adelantó que darán de baja a nueve policías municipales por no haber aprobado los exámenes de control y confianza. También señaló que los mismos cadetes que no aprueben los exámenes, pero que ya han pasado por un proceso de selección, podrán ser reintegrados en un nuevo esquema. Esto está todavía en análisis. Ojalá que de esta revisión que se está haciendo y haya más vinculaciones con otros asaltos, pues un tipo que se quede en la cárcel de por vida, nosotros queremos que esos sinvergüenzas los tengamos guardados, no puedan andar en la calle, y más cuando participan en este tipo de asaltos. Lo que sabemos ahora es también parte de lo que ustedes mismos mencionan, en el sentido de que no se está vinculando con el tema del asesinato, pero esperemos que vayan a fondo y que revisen detenidamente. Yo no quiero imputar cosas que no conozco, pero creo que debe de ser la propia Procuraduría quien revise lo necesario. Otra cosa importante es que también de las declaraciones se pueda atrapar a los otros participantes en el evento. ¡Gracias!